Estamos en la Escuela Especial Nº 1, Armada Argentina, con una actividad muy linda. Bueno, estamos cerrando ya, en realidad comenzamos noviembre, pero cerrando nuestro octubre, que es mes de la inclusión. Mes de la inclusión es muy importante para la educación especial, en lo que es la concientizar, sensibilizar y dar a conocer nuestra manera de trabajar, quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. En la Escuela Especial Nº 1, con una hermosa kermés. Lo organiza la Escuela Especial Nº 1, pero participan escuelas especiales también de nuestra ciudad, como así instituciones cercanas, como las escuelas primarias y colegios de esta zona y jardines de infantes de esta zona de nuestra ciudad. Participan donde también hay alumnos incluidos y que la Escuela Especial Nº 1 acompaña con el servicio de apoyo. Así que una actividad más para nosotros, realizarlo de manera conjunta, porque también está la policía de la provincia de Formosa, la policía comunitaria, hay instituciones civiles también, que no son gubernamentales, pero sobre todo hablar de una característica que tenemos como un Estado presente, que es la articulación permanente con todos los ministerios, con todas las instituciones que son del Estado y que nos llevará a seguir construyendo, que realmente Formosa es una provincia inclusiva, pero seguir construyendo nuestra inclusión. Esta es nuestra famosa quermés que sale a raíz del mes de octubre. Nosotros queríamos hacerlo como cierre, estaba previsto para el 27, pero dadas las condiciones climáticas, no lo pudimos hacer y lo pudimos hacer hoy realmente. O sea, este sería como el cierre del mes de la inclusión. La idea es, como decimos, inclusión. La inclusión significa incluir los chicos con discapacidad con otros chicos que no tienen esa condición. Como nosotros también hacemos un servicio a las escuelas inclusivas, invitamos para que vengan a participar, compartir, convivir con los alumnos.